Yo soy Cyan Baby Dale, dale, ¿cuánta gente vino a bailar? ¡Vamos arriba! No cuéntanos algo casual, para mí es un poco ilógico He vivido un acto histórico, tú me has llevado a más viajar, eres mi amor platónico Viajaste aquí por un precio módico, definitivamente tus labios tienen algo magnético Te voto dando algo energético, no quiero que se queiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Sunda, 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 Sunda Te miraré, porque yo, mirándote a la cara, me doy cuenta que me muero por tocarte Como yo, te soñé cada noche que me desvelaba, mami, sin tu calor Pero no, tiré mis sueños en el celo y aunque casi muero, encontré, encontré, encontré Yo te besaré, hasta sentirme tuyo Te inventaré, un mundo para los dos Te abrazaré, y sentirás mi calor Sion Sion La canción es buena, pero está ahí fuera de tono, flaco Ni siquiera hay actitud Lamentablemente, no estás en Yo Soy Muchas gracias por haber venido ¡Gracias!